Yo le digo, no he sido, le soy consciente y doy la vida, lo que sea, por decirle a la señora madre de todos, yo no la he matado, de que si he posicionado, he peleado las pruebas, yo la he presentado en las redes sociales, los videos yo los he presentado, los de yo pelear con ella, y le pido afuera de su casa a miña, por favor, bajar con el brinco, niña no quiere, y llama a su familia, pues vengan, yo para evitar que mi hijo salga, no, porque siempre en la red de ella, que va con toda su hermana y su puñado Yo la he avisado, yo solo que estaba con dos amigas en mi departamento, yo la denuncie, y ese día que yo me sorprendí, porque apareció con un muy embarazo en la suicide embarazada, si efectivamente me estaba haciendo un peor embarazo y si yo era el más preocupado tengo audios me voy a matar yo te digo siempre me decía eso yo vivía tormentado y si querías dormir en el país y esto yo lo tengo hace un mes no es de derechos supuestamente tal cosa